Como les comenté en un principio, este curso está diseñado para abordarlo de una forma sistematizada. ¿Qué quiere decir eso? Pues la idea es que usted cuando se encuentre con una partichela o una partitura, pues usted pueda decodificar esos códigos, esos signos y símbolos que están en una partitura. Ya yo les expliqué que era un pentagrama, ya lo vimos. En el pentagrama se escriben las figuras de duración del sonido. Bien, entonces no se preocupen, relativamente esto es fácil. Voy a invitarlos para que iniciemos, digamos, nos acerquemos a cómo leer música con notación. Entonces vamos a hablar de notación de duración. Recuerden que la notación es con base en las cualidades del sonido. Ya vimos la altura, la altura entonces la vamos a representar en el pentagrama, de duración, de intensidad. Pero por ahora, en este momento vamos a trabajar la notación de duración del sonido. Para ello vamos a necesitar, así como hay siete notas musicales que ya las conocemos, do, re, mi, fa, sol, la y si. Ahora vamos a trabajar con base en siete figuras. No confundan las notas musicales con las figuras de duración del sonido. ¿Cuáles son? Bueno, se los voy a mostrar acá, rápidamente. Redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa. Entonces, con base en estas figuras, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, vamos a estudiarlas para ver cómo suenan, ¿no? Porque la idea es que usted toque cuando yo le comparta un PDF de alguna pieza latinoamericana, del Caribe, usted sepa cómo tocarla, ¿no? Entonces, es fácil. Bien, la pedagogía musical nos invita que hay muchas formas de abordar este tipo de figuración, pero por facilidad, ¿no? Los grandes pedagogos del mundo nos han enseñado lo siguiente. Comience bien. Esta es la unidad. Esta es la unidad, ¿no? Esta es la mitad de la unidad, o sea, esto es un medio. Esta es la cuarta parte de la unidad, un cuarto. Esta es la octava parte de la unidad. Esta es la dieciséis, a la parte, treinta y dos, a la parte, y sesenta y cuatro, a la parte de la unidad. ¿De dónde salen estas figuras? Rápidamente. Suponga que usted va a comerse una pizza. Vamos a suponer, usted en este momento mandó a traer una pizza. Bien, ¿dónde está la pizza? Mírela acá. Aquí, esta pizza me la voy a comer yo solo. En este caso, usted se la va a comer solo. Suponga que llega en este momento un familiar a su casa. Estoy haciendo este ejercicio, pero suelo hacerlo para facilitarle la aprendizaje. Entonces, usted, claro, usted, muy cortés, le dice, hombre, adelante. Voy a comerme yo solo esta pizza. O sea, no, llegó un amigo o un familiar y le brindo. Entonces, esta es la unidad. Vamos a fraccionarla, ¿no? O sea, vamos a partirla. Entonces, si alguien llegó, pues ya yo no me voy a comer mi pizza sola, sino que la voy a dividir. ¿En cuánto? Pues en dos. Es decir, mitad y mitad. Esta mitad, o esta mitad, corresponde a lo que le llamamos, en figuras de duración, a la blanca. Entonces, voy a colocar aquí. Esta blanca es un medio de unidad. Entonces, aquí, claro, bueno, las partes de una figura son la cabeza. Esta es una cabeza. En este caso, esta blanca tiene una cabeza y esta barrita así, vertical, vamos a llamarle una plica, plica. Entonces, fíjense que mitad la encontramos acá. Si de repente yo me voy a comer esta mitad y la persona que llegó se va a comer esta mitad, pero de repente llegó, llegaron dos personas más. Estoy haciendo esto como ejercicio. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a brindarle para que coman de la pizza, que yo en principio me iba a comer como solo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, hombre, voy a dividir en partes equitativas, ¿no? Divido la pizza que me iba a comer yo solo, ya no en dos, sino en cuatro partes. Es decir, como cuando uno compra en una tienda, déjame un cuarto de pizza, un cuartico de pizza. Bien. Esta cuarta parte corresponde a la negra en figuras. Esta negra es como si fuese una blanca, pero la cabecita es de color negra. Entonces, vamos a rellenarla. Simplemente es como si fuese lo mismo, pero esta tiene cabezas de color blanca y esta de color negra. Vamos a asignarle un cuarto de unidad. Bueno, esta es la primera figura que se recomienda estudiar, la cuarta parte de la unidad. Pues, ¿por qué? Pues, porque es fácil. Esto está relacionado con el movimiento. Entonces, lo primero que se presume que el hombre pudo haber hecho cuando ya estaba erguido, ¿no? Fue caminar. Caminar. ¿Ok? Regularmente caminar. El ritmo musical se recomienda estudiarlo con el cuerpo, con la danza. De pronto, pues, no están las condiciones aquí. Pero, bueno, pues, esto se trabaja en grupo, con base en el movimiento, movimiento ordenado. Pero voy a tratar de compartirles algunas píldoras pedagógicas para que ustedes lo faciliten, lo hagan, lo realicen las actividades. Bien, entonces, comencemos. La primera figura que se recomienda estudiar es la cuarta parte de la unidad. O sea, claro, esto lo hacen así, digamos, para que... Voy a hacer la última, por ejemplo. Entonces, si ya estamos cuatro personas y de repente llegan otras dos personas, entonces nos toca seguir subdividiendo, ¿no? Es decir, pues, dividimos para que se hagan equitativamente las partes. Y ya esto va a ser un octavo de unidad. Entonces, miren, la corchea, miren acá. La corchea es como si fuera una negra, pero tiene una plica y aquí un corchete. Este garabato que vemos aquí, pues, no sé, en Colombia le decimos garabato, corchete, corchete. Entonces, esto ya viene siendo la... O sea, un octavo, una octava parte de la unidad. Y así sucesivamente, pues, ustedes lo hacen, un diecisavos, treinta y dos, sesenta y cuatro. Entonces, la primera figura que se recomienda estudiar en música es la cuarta parte de la unidad, es decir, la negra.